Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy en el día de hoy estoy muy contento, feliz y emocionado de estar aquí con todos ustedes. Antes de continuar te invito a que le des like aquí abajo y te suscribas en un botón rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis, tú nada más le vas a picar y ya vas a estar suscrito para que seas de las primeras personitas en enterarse del chisme. Porque ustedes saben que uno vive y se alimenta de esto. Pero bueno, vamos a empezar porque ya vieron aquí abajo el título. Ya deberían de estar con sus papitas y todo porque esto es para ponerse algo nerviosísimo. Más que nerviosísimo, ¿cómo les diré? ¿Cómo les reagendaré? ¿Cómo les explicaré esto? Es como mucha tensión pero de emoción, ¿saben? Y también antes de continuar, es que yo como que me salgo mucho del tema. Pero es que yo quiero que ustedes también estén a gusto, se sientan cómodos y tengan un bienestar increíble. Y es por eso que les traigo una dinámica que a ustedes les gusta muchísimo porque ustedes participan demasiado en esto. Y es que la verdad es que cada que yo lanzo esta dinámica, muchas personas participan. Es súper fácil. Ahora te voy a decir los pasos para que tú participes en este momento. La verdad es que tienes que grabar con tu celular. Si me estás viendo en alguna pantalla, escucha bien, en una de tus pantallas de televisión o en alguna tableta, grabar con tu dispositivo móvil, subirlo a tu historia de Instagram. Mencionarme en tu historia de Instagram. En Instagram estoy como arroba gatesumaya. Por aquí está mi Instagram o por aquí o por aquí o por aquí. Y lo único que tienes que hacer es subirla. En ese momento a mí me va a llegar una notificación que tú me mencionaste en tu Instagram. Y yo lo que voy a hacer es que te voy a mandar un mensaje por vía DM. Donde te voy a poner si quieres que te mande saludos en un próximo video o quieres que te siga en alguna red social de aquí, de cualquiera de las que tengo. Regularmente ustedes siempre piden que lo siga en alguna red social. Específicamente como en Instagram les gusta más que yo lo siga. Entonces yo por Instagram ya me estoy agarrando a seguir demasiada gente. Es que yo quiero conocerlos más, platicar, charlar, que nos compartamos información del chisme. Ya saben que uno vive de esto y por eso es así la dinámica. ¿Ven que es muy fácil y sencilla? Entonces en la ocasión pasada del video nada más me pidieron un saludo y se los mandé. Pero muchos quieren que lo sigan en alguna red social. Pero bueno, ya les dije la dinámica. Espero que ustedes participamos. Si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas para crear una nueva familia. Que seamos bien chéveres y cada vez somos más. Entonces ahora sí te voy a decir. Ya te has estado imaginando y ya estás bien emocionada porque te cuente lo siguiente. Pues hace unos tres días, cuatro días fue la fiesta de Domelipa. Domelipa es una tiktoker ya internacional conocida por toda Latinoamérica que tiene mucha experiencia. Ha hecho comerciales, ha hecho de todo, ha hecho casting para poder trabajar con marcas nacionales e internacionales. Ha viajado por diferentes partes del mundo a pesar de que es una chica muy joven todavía y que le falta aún más por vivir. Y se le manda un fuerte abrazo, unas bonitas felicitaciones por su cumpleaños. Que la verdad estoy muy contento porque yo empecé a ver su contenido. No inventen, era una pequeñita. Y cómo ha ido evolucionando. Que de hecho ellos se ven en los tiktok como que casi no bailan. Porque ahora ellos le acercan mucho el zoom como para verse más caritas, más perfectos. Y yo también lo hago. Pero se ve en los videos de baile como que casi no bailan, como que nada más le hacen así y se vuelven virales. Pero en la vida real, en la vida real bailan como no tienen idea. Yo acabo de ver al Rod Contreras cuando bailó porque en sus videos se ve como que él no baila. Como que nada más le hace así, el helicóptero, todo eso. Pero como que no hace mucho esfuerzo. Pero no manchen, me quedé impactadísimo con los videos que vi en una plaza en Chihuahua. Que todo el empeño que le pone, cada paso que da, lo hace como con fuerza y todo eso. Eso ya es un trabajo. Me imagino que han de haber sido bailarines. Imagínense Domelipa cómo bailará en vivo. Increíble. Sí, el Rod Contreras lo hace increíble. Imagínense Domelipa. Yo creo que es espectacular. Discúlpenme. Es que ahora no tengo agua como que para tomar. Pero bueno, no me quiero salir del tema. El chiste y el motivo por el que les voy a platicar ahora sí. Es que hace 15 días. Ay, perdón. Hace 15 días me fue mucho. Es que me están distrayendo acá atrás. Pero nada, no es nada de lo común. Hace unos dos días o tres días fue el cumpleaños Domelipa. Que nuevamente les vuelvo a repetir que le mando un saludo y patadita de la suerte. Y muchas felicidades porque yo soy súper fan de ella. Y yo creo que algunos de ustedes también consumen su contenido, son fan. Y cumplió años. La fiesta fue en Monterrey donde fueron varios creadores de contenido. Se pudiera decir que tiktokers y entre otros creadores de contenido más. Fue algo como que pequeño por la pandemia. Fue algo como que un evento cerrado. Obviamente tenía que ser cerrado. Y asistieron pocos de sus amigos. No todos los que fueron invitados asistieron. A lo que se sabe aquí. Que Domelipa, todos conocemos que el Rod Contreras, pues es su ex de Domelipa. Creo que es el último porque ahorita no ha andado en una relación u otra. Más que ahorita anda con el otro chavo. Bueno, aún no se sabe si andan específicamente o nada más los chipean. Pero, pues a lo que se sabe es que al Rod Contreras sí lo invitaron a la fiesta. Pero él no quiso asistir. La verdad que se desconocen las razones por las que él no quiso asistir. Pero me imagino que él ya está con la otra chava, trae nuevos proyectos, a lo mejor no asistió. Y sí quiere ir, pero por trabajo, cuestiones laborales. Porque ahorita anda como que tiene su agenda llena. Entonces me imagino que por eso él no quiso ir a la fiesta. Pero no porque no haya querido ir, sino porque no pudo ir por tiempos. A lo mejor ese día tenía que estar en otro evento para poder grabar. Porque ellos dos andan en colaboraciones, tanto Domelipa como él. Traen una campaña de una bebida. Ustedes ya la han visto. Entonces, pues como que aún no hay conexión, se andan hablando. Pero me imagino que a lo mejor el Rod le mandó un mensaje de felicitaciones. Le ha de haber mandado un regalo. Pero pues no pudo asistir con la presencia. Y pues eso es todo un poco de los que yo les quería compartir. Y espero que les haya gustado este video. Así que se pueden suscribir aquí abajo en un botón rojo que dice suscribirse. Y también te invito a que le des like a este video.